¡Vamos, joder! Quedan menos de 10 minutos. Carlos. Carlos. Ándate prisa. Dejame poco más. Bueno chicos, ya sabéis, tenemos 36 horas para entregar el corto. Lo siento. Hay un gran premio, no se gana solo, es nuestra competencia. Así que, no perdamos más tiempo. Lo sabes. Voy a hacer lo sucio como Harry. Es mi oficio, la rima es mi refugio. El papel donde construyo, la calle es el teneno. Donde sabemos movernos, sabemos perdernos, sabemos hacerlo. Sabemos que tú quieres lo que tengo. Sabemos muchas cosas pero no tenemos tiempo y todo pasa tan deprisa que lo que queda es el recuerdo de esa melodía escrita en el cuaderno. Cada página es un momento de tu vida. Cada día. Cada historia una perdida. Cada dos veces la envidia. Cada vez son más suicidas. Cada lágrima una herida. Cada puerta una salida. A ver chicos, son las 6 de la tarde. Hemos rodado una puta página del guión. Quedan dos horas de sol y no nos va a dar tiempo. Tranquila, Sara. ¿Y seguro que llegamos? Pero vamos a ver cómo que llegamos si no paras de confundirte y tontear con ella. Ey, 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 perdona. A mí no me metas en vuestros problemas de parejita que yo estoy actuando. ¡Qué largo! Venga. ¡Seguimos! ¡Vaa! Punta aquí, Sara. ¿Qué es lo que haces? El surf es como hacer el amor, solamente tienes que coger y deslistarte suavemente por la hora. ¡Corta! ¡Corta! Como lo harías con el cuerpo de tu amante. Por favor, Carlos, concéntrate. Nos jugamos mucho en esto. No nos jugamos nada, Sara. No te confundas. Esto es un capricho tuyo, mal hecho y encima con prisa. No me jodas, Carlos. Si dejaras de tontear con Aroa dirías bien el texto. Estoy harto de tus complejos, ¿sabes? Eres inteligente, guapa y de puta madre en la cama. Mejor que detrás de la cámara. ¿Sabes? Interpreto mejor en la cama que tú delante de la cámara. ¿Cómo coño quieres grabar una escena de surf? ¡Si no hay una puta ola! ¿Eh? ¿Cómo? Mierda de corto. Y el palo de una freuna como Pértica. Es el puto señor grave quien produce esto. Ya lo sabes. ¡Sara! ¿Sí? ¡Ay, por Dios! ¡Tanto tiempo! Tiene muchos efectos. Pero no te preocupes, el deud en dos tarde tarda muy tiempo. La organización nos dijo cinco minutos de cortesía. Ni uno más. Cada día. Cada historia una perdida. Cada dos crece la envidia. Cada vez son más suicidas. Cada lágrima una herida. Cada puerta una salida. Ahora elige bien por dónde caminas. Están los que te juzgan y los que sorprendan. ¡Y bien! ¡Hemos terminado de llorar con dos fioritas de montaje! Sabemos que el amor a veces es una condena. Sabemos que sin ti esto no funciona. Sabemos que si cuatro estás con el fuego tú te quemas. Sabemos que se siente cuando alguien llora de pena. Sabemos que el amor a veces es una condena. Sabemos lo que hacemos.